Hola ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Luana Yo me llamo Cami ¿Y qué es eso tan increíble que tienen ahí? Son los Magic Mixies Mixling A ver ¿Qué te llamaba lento? No sé, vamos a descubrirlo ¡Oh! ¿Pero lo que hizo Cami? ¡Una paleta más! A ver... A ver qué puede que vendrá A ver Lula y Estrella Este es el gomo de Ale Ahí te va a enseñar Luli Luli ¿Cómo le hago? Ale esto No sé, pero va a mirar Le vemos así A ver A ver ¡Guau! A ver A ver A ver A ver A ver A ver No sé Pero es muy raro ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que hizo? No lo viste Yo sí ¡Los ojos! A ver A ver A ver A ver Muestre a Cami ¡Guau! Mésame el monito Toma A ver el monito ¿Qué hará? ¡Este también huele! ¡Este también huele! A ver Y esto es Hola 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 No No Sí brilla Hola ¿Eso brilla con la oportunidad? Sí Ahora Lale andMr. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Más! ¡Oh! ¡Avamos! La este con este y la esta con este ¿Vemos su magia? ¡Yyy! ¿Vamos? Mira lo que hace Cami ¡Tingy! ahora abrimos este miren en una bolsita que ven en la lo podemos meter en agua también de color de los ojos este tiene brillitos y escamas este también tiene brillitos muchas gracias por invitarnos un salario a tu invitarnos bye 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 Gracias por ver el video.